Yo tomo Tapsin, Gripe y Tos. Las capsulitas moradas de Tapsin alivia la gripe y la tos. Son Bayer. ¿Sabían que después de la invasión a Panamá en diciembre de 1989 se formó un lamentable saqueo? Panameños robándole a panameños en uno de los episodios más lamentables de nuestra historia. Pero los empleados del machetazo salieron voluntariamente de sus casas a defender el almacén. Voluntariamente. Y los panameños siempre lo respetaron porque saben que esta empresa siempre le ha generado miles de empleos a los panameños. Y esto nos demuestra que incluso en los tiempos más oscuros siempre van a haber panameños que sean luz en medio de la oscuridad. El machetazo, tu gran almacén presenta este parking histórico. De nada te va a servir una gran idea sin tener un plan clarísimo para ejecutarla. Si no, pregúntenle a Ferdinand de Lesseps cuando intentó hacer el canal francés. ¿Cuánto se hubiese ahorrado en dinero, trabajo y sobre todo en vidas de la gloria de Suez al fracaso francés? Un mismo protagonista y dos historias completamente distintas. Mejora tu vida, ten paz mental y da un paso más hacia cumplir tu gran sueño con los tips de planificación, ahorro y presupuesto de nuestra familia de Bacredomatic en aprendiendo.bacredomatic.com Bacredomatic hizo posible este parking histórico. ¡Hagamos planes! El general Esteban Huertas no era panameño, sino de Boyacá, Colombia. Se enlista en el ejército desde muy niño y logra ascender al más alto rango militar. A pesar de no ser panameño y conmovido por el estado grave en el que se encontraba esta provincia, decide cambiarse de bando y ayudar al triunfo de la independencia de Panamá. Hoy, el Boulevard de la Plaza de Francia lleva su nombre. Sin haber nacido acá, fue un verdadero ícono panameño. Lo que hace al ícono son sus fans. Lleva a tu casa KFC, el verdadero ícono de las mesas con el Big Box recargado que incluye dos presas de pollo, un popcorn chicken, dos acompañamientos regulares y soda por $6.99. Ordenalo por WhatsApp al 236-5555. Gracias a KFC, el verdadero ícono de las mesas. Ordena tu Mega o Big Box al 236-5555. Vamos a ver cómo va su progreso histórico. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos en 1903? ¿Theodore Roosevelt? ¿Franklin Roosevelt? ¿O William Howard Taft? La respuesta al regresar. Obviamente, el presidente de Estados Unidos en 1903 fue Theodore Roosevelt. No lo confundan con Franklin. No se gana, pero se gana. Y por eso en Panamá me encanta. Panamá! ¡Eto ni libertad! ¡Panamá! 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 ¡Sí, se los da! ¡Gracias! El mensaje era extremadamente claro Pero la valentía no es actuar sin miedo Es actuar a pesar del miedo Y don José Agustín Arango siguió con el plan Hay que esperar que haga un viejo doctor como yo Únete a la causa de separar Panamá de Colombia Pero vamos a acabar como victoriano Pero él ya sabía Desde que empezó a pelear por la libertad de esta tierra Vamos a dejar que su muerte sea por gusto Cuenta conmigo José Agustín Lo que sea por esta tierra Y justo en ese momento acababa de llegar a Colombia Uno de los senadores por Panamá Panamá se va a separar de Colombia Y encima se rumora que en el Congreso Quieren rechazar el herrán Mire José Manuel Si ese tratado llega al Congreso Yo me voy a encargar de formarle una guerra política Tan berraca que usted no termine el turno Si esos colombianos no van a aceptar los 10 millones que le estamos dando Les vamos a dar bala Plata Dicen los rumores Y algunos son bastante comprobables Que había una fuerza oscura Que estaba detrás de todos los fracasos Que estaba teniendo el canal de Panamá Y esta figura misteriosa Se embarca hacia los Estados Unidos Para hacer lo que sea Para recuperar el canal en Panamá Así sea Formar una guerra Buenas noches Doctor Amador General Huertas ¿Hacia dónde se dirige? Si se puede saber Bueno, para mi casa Pero Tengo entendido que usted vive Para allá Algo es que iba para el chino Iba para el chino A comprarme un quequi Y una manga larga ¿Al chino? ¿Y a esta hora? Bueno, espera Encuentre algo Porque Antes yo fui por una chicha Y nada más vi una mamá llena Y un cachete chola ¿Usted sabe cómo está la escasez por acá? Ah, bueno, eso Me compro una mamá llena Y ya está Y me regreso para la casa Buenas noches General Huertas Nos vemos, doctor Amador Eso Esteban Huertas El líder del batallón Colombia Un pelado que a muy corta edad Empezó a cenar en el mundo militar Perdió una mano en la guerra De los mil días Un tipo muy fiero Y muy perturbado Y así José Agustín Arango Había reclutado a sus Avengers Carlos Contendido Rosemena Manuel Espinosa Batista Nicanor de Ovarrio Los hermanos Tomás y Ricardo Arias Federico Boy Y por supuesto Manuel Amador Guerrero Esos serán los próceres Que iban a defender Nuestra patria Ofi, lo de la foto Exacto Lo de la foto ¿Podemos empezar? Disculpe Jovencito No es usted liberal Arango Este movimiento Fue iniciado por conservadores No, 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 señores Este movimiento Fue iniciado Por panameños Aquí Las diferencias Quedan de lado Mira, liberales y conservadores Nos dimos plomo en la guerra ¿Y qué conseguimos con todo eso? Además Todos sabemos que los liberales Muevan al pueblo Y eso es lo que necesitamos Para una revolución de verdad Es muy difícil Ponerse de acuerdo Entre diferentes partidos Pero a veces toca Como el loco y el tortugón ¿Ah? No pudiste haber encontrado Una peor referencia a Arveja Todos dejamos La bandera política Detrás de esa puerta Aquí La única que nos une Es la bandera Que tendrá Panamá Bueno, bueno Muy bonito ese discurso Y todo Te quedó bonito Pero yo te he preocupado Por algo ¿Cómo vamos a atender A unos chiquillos Publicados en algo Tan serio como esto? Tú perdona Federico Pero Más cerca De quedar con el C***o Estamos nosotros Necesitamos a la juventud Con nosotros El país que queremos Es para ellos Sigue tú Manuel Explícale Compañeros No es ningún secreto Que los que estamos aquí Con jurados Estamos arriesgando Mucho más Que nuestras pertenencias Y la libertad Arriesgamos también Nuestras vidas Y la de nuestros familiares Chuchí Qué buen vendedor Que eres Manuel Digo Yo Yo Creo que te equivocaste De carrera Lo tuyo es la labia El mercadeo Ese tipo de cosas Tomás 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 Déjalo hablar No, no, no Yo sí quiero saber Manuel ¿Qué pasaría si el gobierno Se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa? No, no pasa nada Fíjate Nos regalan un día en el spa ¡Nos fusilan como a Victoriano! Sí, Tomás Pero aunque fallemos Panamá siempre tendrá Buenos hijos que la defiendan Y seguiremos luchando Como los que pusieron La primera piedra Y nos toca, coño Bueno, entonces ¿Cuál es el plan, José Agustín? Bueno, yo envié a James Beard El capitán gringo este Para que hablara con William Nelson Cromwell Allá en Wall Street Bueno, él está sondeando Para ver si los americanos Nos apoyan en esta revolución Porque vamos a necesitar Armas, buques, dinero Qué sé yo Recursos que no tenemos No, no Y ni hablemos de plata De a milagro Podemos pelear tirando piedra Bueno, mientras tanto Vemos luego qué hacemos ¿Y qué hacemos con Huertas? Su batallón en Colombia Es muy fiero Y están más ariscos que nunca Claro Porque tienen meses sin cobrar Lo que quiere decir Que si conseguimos la plata Podríamos comprarlos ¿Coinear policías? Manuel Tú eres el doctor Del batallón Colombia Tú podrías hablar con Huertas Todavía no hemos llegado A ese momento, Federico Esperemos a ver Qué dicen los gringos Y después Continuamos con el plan José Agustín ¿Y por qué no vas a tratar De defender el tratado? Sí Oye ¿Por qué no tratamos De resolver el tema Del canal De la manera pacífica En la asamblea Congreso Coño Otra vez con la misma cantaleta Tengan clara una cosa muchachos El gerranjé Será rechazado por la mayoría Y la única razón Por la que no será Por unanimidad Es porque yo no pretendo Hacer ese viaje de dos semanas Además Allá está Obaldía Viendo a ver Qué milagro hace José Domingo de Obaldía Era el único senador colombiano Que defendía el tratado del canal Ah Era como el Juan Diego Vázquez De 1903 Cuché Iniciamos la sesión Concedemos la palabra Al señor presidente De la república Don José Manuel Marroquín Adelante Colegas Traigo ante ustedes Para su debate El tratado de Rangéi Entre los Estados Unidos de América Y la República de Colombia Para la construcción De un canal interoceánico Por la provincia de Panamá Sí, 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 sí Claro Quéjense Quéjense Como son ustedes los que viven allá En huevo Múdense para ver si aguantan Para defender el tratado Tenemos al senador Por la provincia de Panamá José Domingo de Ovaldía Vaya pa'l carajo Y para debatir en contra Del tratado Tenemos al senador También panameño Juan Bautista Pérez Y Soto Desde nuestra unión A la Colombia La que Bolívar soñó En 1821 Panamá ha sido víctima De agravios Y desidias De parte de Bogotá Pero como decimos En nuestra tierra Nos cogieron de chuchita José Domingo de Ovaldía Intentó como pudo Defender el tratado De Rangéi Exponiendo Que el canal Iba a traer a nuestras costas Un quinto Del comercio mundial A esta provincia Olvidada Por el propio gobierno colombiano Ah O sea que Panamá Era como Colón Como Colón Como Darien Lamentablemente Sí Señores Rechazar el tratado Sería enviar Esas riquezas A Nicaragua Oportunidad de empleo De crecimiento Vamos a enterrar A Panamá En la ruina total Más de la que ya La tienen enterrada Pero claro Como ustedes están aquí Cobrando salario completo Y no les importa Lo que pasa allá Ya terminó senador Pues ahora es mi turno Si me permiten Traer un material de apoyo Venga tráiganme mis noticas Adelante senador José Domingo La tenía extremadamente difícil Con un congreso Totalmente en contra Y representado Por uno de los más fieros Y la Dilla De los senadores colombianos Este tratado Señores Es a todas luces Una violación A nuestra soberanía La sola idea De considerar Un convenio Como este Haría Tomás Herrán Merecedor de la horca A él Y a cualquiera Que osare defenderlo Bueno Se nos ha pasado el tiempo Continuamos En la próxima sesión La noticia tan esperada Llegó Los gringos Tenían interés En ayudar a los conjurados A construir el canal William Nelson Cromwell Un magnate De Wall Street Aceptó una reunión Y había que elegir A uno de los conjurados Para que viajara Arriesgando su vida Y poniéndose Como el principal Sospechoso De la revolución De la que Marroquín Sospechaba Quien mejor Que Manuel Amador Guerrero Y Amador Fue el elegido Para ir a Nueva York Pero Queremos recordarles algo Amador Era el único De los conjurados Que no era ismeño O sea No había nacido En lo que hoy es Panamá Dentro del terreno Que ocupaba En la República De Colombia Así que espero Que los xenófobos Tengan esa vaina Bien apuntada Y mientras tanto Allá en Bogotá Una bomba Estaba a punto De explotar Ah Como el patrón No, no Que no, no Que no Pero sí Una bomba Que le iba a hacer Mucho daño A Colombia Con un voto a favor Y Todos los demás En contra El tratado Eranjei Ha sido rechazado Sí No voy a ser parte De esta puta Hoy Colombia Se enterró Un puñal En el corazón Calle la boca Colombia Colombia arriba Y Panamá En el piso Como tiene que ser Y la noticia Corrió como pólvula Un mar De pólvora Al que una mínima Chispa Iba a hacer Explotar La reflexión histórica Llega gracias a Backcredomatic En el capítulo de hoy Aprendimos que para hacer Una gran revolución Necesitamos aliados Un muy buen equipo Personas con diferentes Tipos de poder Pero recuerden siempre Que pueden haber diferencias Entre las personas De tu equipo Pero estas diferencias Siempre pueden ser usadas En su contra Por un enemigo más fuerte Así que hay que siempre Buscar la forma De conciliar Todas las diferencias Reciben los conjurados Buenas noticias De Estados Unidos Parece que los gringos Si se quieren reunir Con ellos Y tienen que elegir A uno Para que arriesgando Su vida Y siendo el principal Sospechoso de la revolución Viaje a Nueva York A visitar a William Nelson Cromwell Adivinen cual De todos es Y lamentablemente Cerramos este capítulo Demostrando que En el camino A un gran triunfo Pueden venir También Enormes fracasos Pero el rechazo Del gerranjei ¿Fue un fracaso Para Panamá? ¿O un fracaso Para Colombia? Esto y mucho más En el próximo Parking Histórico Hagamos planes Backyard Umate 30 minutos En 30 segundos Llega gracias a Tapsin, gripe y tos Y así José Agustín Arango Había reclutado A sus Avengers Carlos Contendido Rosemena Manuel Espinosa Batista Nicanor de Ovarrio Los hermanos Tomás Y Ricardo Arias Federico Boyd Y por supuesto Manuel Amador Guerrero Esos serán los próceres Que iban a defender Nuestra patria Yo si quiero saber Manuel Que pasaría Si el gobierno Se da cuenta De lo que estamos haciendo ¿Qué pasa? No, no pasa nada Fíjate Nos regalan un día En el spa Nos fusilan Como a Victoriano Si Tomás Pero aunque fallemos Panamá siempre tendrá Buenos hijos Que la defiendan Y seguiremos luchando Como lo que pusieron La primera piedra Y nos toca coño Colegas Traigo ante ustedes Para su debate El tratado de Ranjey Pero claro Como ustedes están aquí Cobrando salario completo Y no les importa Lo que pasa allá José Domingo La tenía extremadamente difícil Y con un congreso Totalmente en contra Y mientras tanto Allá en Bogotá Una bomba estaba A punto de explotar Ah, como el patrón No, no Que no, no Que no No Pero, pero si Una bomba Que le iba a hacer Mucho daño a Colombia El tratado de Ranjey Ha sido rechazado Si No voy a ser parte De esta mierda Hoy Colombia Se enterró un puñal En el corazón Tuve que pedirle permiso Al ministro de guerra Para viajar a Estados Unidos A Vázquez Cobo ¿Por qué? Porque soy el médico Del batallón de Colombia Y esta es su dirección Y ya sabes Cómo andan los hermanos estos Y Huerta Seguro que se sospecha algo Ya le ha dicho Acerca de las rumiones nocturnas Pero los ha seguido Senador Dovaldía Necesito pedirle un favor No quiero saber un carajo Usted sabe que se nos va A desestabilizar la provincia Con esto que está pasando Usted y yo no tenemos Nada que hablar Y por eso necesito Que alguien me ayude A mantener la calma En el lugar Que no voy a hablar con usted He decidido nombrarlo A usted De Ovaldía Gobernador de Panamá ¿Vos le acabas de dar Las llaves del cofre Al principal ladrón? Cálmate Juan Bautista De Ovaldía es querido en Panamá Él puede ayudar A ayudar a perder a Panamá Manuel Amador Guerrero Welcome, welcome, welcome Te estaba esperando hace rato Ustedes los Panamanian Siempre atrasados Mucho atrasation Música 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 ¡Gracias!